Va, va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito Busco refugio en otro amorcito Mi cabancita sigue tu empeño Esto parece un guayabo eterno Más que un infierno esto es un capricho Y como vivo de su recuerdo El dolor es sabrosito Esto es Tu emoción imbatible Esto parece un guayabo eterno Más que un infierno esto es un capricho Y como vivo de su recuerdo El dolor es sabrosito DJ Ángel DJ Chito La combinación sensacional Va, va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito Busco refugio en otro amorcito Mi cabancita sigue tu empeño Esto parece un guayabo eterno Más que un infierno esto es un capricho Y como vivo de su recuerdo El dolor es sabrosito Esto parece un guayabo eterno Más que un infierno esto es un capricho Y como vivo de su recuerdo El dolor es sabrosito Rosa de Mis Amores Rosa Rosa de Mis Amores Rosa de Mis Amores Rosa de Mis Amores Más música, más mezclada, express tu devoción, imbátible Más música, más mezclada, express tu devoción, imbátible Más música, más mezclada, express tu devoción, imbátible Más música, 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 más música. I guess that's what life's all about Let's go 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 Let's go